Los tres allanamientos se llevaron a cabo en el sector de Atillo 6 y Alajuelita. Ahí agentes del OIJ de Alajuela detuvieron a tres hombres sospechosos de asaltar viviendas en esta provincia en los últimos dos meses. Los asaltos ocurrieron en el sector de La Trinidad y en La Garita. Los asaltantes esperaban a las víctimas en las afueras de sus viviendas y cuando ya estaban por introducir el carro en la cochera, los amenazaban con armas de fuego y cuchillo, incluso los obligaban a ingresar a la casa. Ya adentro de la habitación procedían a llevarse los artículos de fácil traslado como joyas, computadoras portátiles, pantallas y celulares de gran valor. En los allanamientos se logró el decomiso de importante evidencia para la investigación, principalmente teléfonos celulares sustraídos en las casas. Uno de los sospechosos fue detenido la semana anterior en las inmediaciones de Sabana Sur después de haberle disparado a un peatón y robarle sus pertenencias. Pese a que la víctima lo identificó e interpuso la denuncia, un juez de la República lo dejó en libertad.